Muy bien, como pueden apreciar entonces, mencionamos anteriormente estos témpanos son producto de los reprendimientos que tiene el frente del Glacier Uxala, el cual está ubicado detrás de esta gran barrera de hielo. El frente del Glacier Uxala, que está ubicado a casi unos 15 kilómetros de distancia, posee unos 3 kilómetros de ancho, las paredes que varían entre los 40 y 60 metros, pero el frente del Glacier Uxala,